5 de la mañana con 38 minutos en Éxitos 93.9 Oye, ¿y tú eres entonces de los que apenas se sienta en el avión y todavía no despega y se duerme? ¿Tú, Tali? Yo no, pero yo conozco a varios que eso hacen, ¿eh? Checa, un pasajero que viajó a Filipinas puso este video en el internet y se trata de la forma tan peculiar que las azafatas te muestran los pasos a seguir si hay alguna emergencia. Checa. ¿Cómo ves, Tali? Te despiertan. No, no solo ponen la canción y está una voz del locutor mencionando lo que va a pasar. También están saliendo las chavas bailando, o sea, están mostrando... Hacen toda una coreografía y toda la cosa. Toda una coreografía, como tú lo dijiste. Vamos a escuchar más. Es una muy buena táctica, pero ¿qué pasaría en nuestro mundo? ¿En nuestro mundo? ¿Tú dices así como en una aerolínea latina? Bueno, en nuestro mundo, locochón, me imagino. A ver, ¿a ti qué se te ocurre? ¿Algo similar que pueda ser una aerolínea, no sé, Latin Burrito Airlines? Escucha. Señoras y señores, bienvenidos a su aerolínea Latin Burro. Burro, por favor de abrocharse los cinturones. Vamos a despegar. No se permite fumar. Fumar, fumar aquí en el avión. Vamos a mandar un saludo rápidamente para todos los pasajeros de primera clase. Primera clase, que son los que pagaron más. Oye, por cierto, el video de esta aerolínea promoviendo las azafatas bailando bien a todo dar, lo vas a poder ver en nuestra página exitos93.com. Visítanos. Gracias, gracias. A las seis de la mañana hay un derrame químico tóxico que está matando ya personas y ya inundó a 400 casas. ¿Dónde?